¿Por qué es importante que recicles nuestros carretes y tarritos? Acá te voy a dar 5 razones. 1. Ahorrar recursos naturales, ya que para poder crear plástico se necesita extraer petróleo y gas. 2. Porque al reciclarlos, en vez de quemarlos o botarlos, vamos a contribuir a que se disminuyan estos efectos de gas invernadero que contribuyen al cambio climático. Punto número 3. Reducir la contaminación. Es muy común que hoy en día veamos en los océanos, ríos y ecosistemas repletos de plástico. ¿Y qué quiere decir eso? Que el plástico puede tardar hasta 100 a 1.000 años en descomponerse. Punto número 4. Y es que vamos a ahorrar energía. Así es, ¿cómo lo escuchas? Para poder crear plástico se requieren de materias primas. Si nos contribuimos a reducir el uso del plástico, pues va a haber un evidente ahorro de energía. Punto número 5. Y aunque no lo creas, esto genera empleo. Como ya sabes, en Carrel somos empresa BIC y estamos aliados con AsombleSec. Es una empresa que se encarga de tomar todos estos residuos y reutilizarlos. Además, genera empleo a personas que estaban en condición de calle. Entonces, es todo un impacto que también va alineado en el aspecto social. ¿Quieres más razones para contribuir en nuestra campaña Retorno de Carretes y Tarritos? Recuerda que por 10 de cada una de estas unidades te vamos a dar un gramo de Miyuki. Así que, ¿te animas a ser parte de esto? ¿Cuáles son los carretes y tarritos que están válidos en la campaña? Pues aquellos que tienes en muy buen estado. Los tarritos de Miyuki, los carretes que vienen, los hilos, el alambre, los cordones. Y también tenemos los carretes de hilo Miyuki. Los puedes limpiar y entregar tal cual. Así como te lo entregamos, así mismo lo dejas en nuestras tiendas.